El piloto vallecaucano competirá en la Protopta ICAC en Alemania. El caleño correrá para la escudería GVO Racing by Rinaldi a bordo de un auto Toukenny Racing. Hoy tendrá lugar el entrenamiento y en los próximos días vendrán dos carreras. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar a bordo del auto del equipo JVO by Downford Motorsport. Será para nosotros un fin de semana muy especial y poder hacerlo también de la mano de un equipo tan importante. Estaré junto a Julian Apotenós, piloto suizo en el auto. Estaremos alternándolo las dos carreras del fin de semana.